Los salvadoreños ni tan siquiera llegaban, porque lo que había ahí era un muñeco horrible, unos monumentos horribles que no representaban nada al país, ni la paz ni nada. Además, si nosotros revisamos las estadísticas de nuestro país, antes de los años 90 teníamos un índice considerable de delincuencia, pero incluso después de los años 90 nos volvimos en el país más peligroso del mundo, es decir, el país con más violencia en todo el mundo sin tener una guerra. Es decir, habían otros países, por ejemplo, que estaban en guerra en ese momento, pero El Salvador era el país más peligroso, a pesar que no había una guerra formal, digamos, entre comillas, porque estaban las pandillas, pandillas que atacaban y mataban salvadoreños, y que lamentablemente gobiernos que en sí dijeron que iban a garantizar paz, pues fue, lejos de eso, convirtieron el país, El Salvador, el país de las pandillas. Pero bien, eso cambió a partir del año 2019, a través del Plan Control Territorial y todas las estrategias que desarrolló el presidente Nayib Bukele, y pues prueba de ello es que el año 2023, pues cerramos como el país más seguro de toda Latinoamérica, de América Latina, es decir, eso no es poca cosa, es decir, cambiamos de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina, y esto pues es un logro fundamental. Ahora bien, esta paz, esta seguridad que ahora viven todos los salvadoreños, lo podemos ver expresado en las calles, en los espacios públicos, podemos ver el centro histórico abarrotado, podemos ver, se construyen nuevos espacios, como la Biblioteca Nacional, la podemos ver todos los días, se habilita. ¿Esto no representaba en ningún momento ninguna expresión de paz? La verdad que, bueno, los mismos salvadoreños nos podrán decir, verdad, si esa muñeca, que es más, no sólo para los salvadoreños, era un monumento horrible, era hasta para el mismo artista, el mismo artista que, digamos, hizo como el diseño de esto, pues él dijo que no representaba nada lo que él había hecho, porque le cambiaron la cara y le cambiaron todo. Incluso lo reconoció el ex ministro prófugo de la justicia.